Y esta rolita va para Graciela Bolaños en la voz de Moni Bonita Quiñones. Y esta rolita va para Graciela Bolaños. Y esta rolita va para Graciela Bolaños en la voz de Moni Bonita Quiñones. No sé qué decir, se me hace imposible estar junto a ti, porque te quiero, te quiero a ti. Ángel mío, oh ángel mío, te quiero a ti. Nadie te quiere como yo. Ángel baby, my ángel baby. Ooh, I love you, ooh, I do. No one could love you like I do. Ooh, 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 ooh. Nunca me dejes triste y sola. Si tú te vas, yo sé que volverás. Porque te quiero, te quiero a ti. Ángel mío, oh ángel mío, es como un sueño estar junto a ti. No podría estar alejada de ti. Porque te quiero, te quiero a ti. Ángel mío, oh ángel mío, oh ángel mío. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh.